Amigos, hace un momento unos amigos de aquí de los pescadores que ahí están viendo la escena, anda con su hijo pescando, tuvo un pequeño percance se enterró en la mano a la altura de la parte baja del pulgar se enterró un señuelo, un anzuelo, un gran pin producto de que se había trabado el gran pin en una red y donde quiso tomar la red, en el momento que suelta la red el señuelo se le encaja en la mano y pues desgraciadamente andaba con su hijo, andaba solo, se puso muy nervioso lo bueno fue que lo encontramos nosotros ya teníamos experiencia sacando un anzuelo en el torneo de Balancán a Luis Correa él se acercó a nosotros para pedirnos de favor que lo lleváramos hasta el vallo anda pescando solo con su hijo entonces pues dije, es el momento de ensayar otra cirugía y pues me lo aventé quiero que vean amigos estas imágenes de cómo se saca un anzuelo estaba muy nervioso él y otro tanto que me puso nervioso pero vamos a ver estas imágenes del momento en el que le sacamos el anzuelo porque además es bueno que lo sepan para cuando tengan ustedes una situación igual puedan ponerlo en práctica vamos a ver esto amigos y enseguida regresamos a seguir pescando a su máquina abre tu mano mejor no lo veas el balcón lo has agarrado no se agarré la red y ahorita va a caer Ah Ok, ya sería el primero Abre bien tu mano Eso, así Está muy metido Está muy metido esto Hay dos cosas ¿Quieres que te lo pase? No sé Y trozándolo y que pase Para sacarlo por acá Tranquilo, tranquilo Así le decimos al de hormiguel ¿Está trozado? Así hace Es que hay un lugar donde ¿Dónde entró? Sí, es que mira Normalmente nosotros lo que hacemos Es apretar el anzuelo hacia adentro Metiéndole esto ¿Sí? Apretamos y le pegamos el jalón y sale Pero necesitamos enterrar la lengüeta Dentro de esto El problema es no sé ¿Cómo entró? Porque ahí lo que tiene Es que está enrollado el músculo Tienes que desarrollar el músculo Para poderlo jalar Sí, es que estaba la lía Jalé A ver si no está pasando el músculo Porque si no está No está saliendo el ganchito Ya está Aguántalo Aguántalo Si tiemblas mucho Yo también tiemblo Ahí está Bendito el señor Ponte el hielo Ponte el hielo Ponte el hielo Ponte el hielo No lo van a pisar Sí Es peligroso Por aquí cayó Es la segunda vez Que me sale esto ¿Dolió? Pero duele menos Sí, porque la inyección Te iban a poner Allá te iban a meter Tres puntos de inyección Luego te iban a cruzar Otra vez la piel Creo que fue lo mejor Que pudimos hacer Y puedes seguir pescando ¿Pero echaba el alcohol? Ok, ok Ten, guárdalo A ver, si no lo vio el público Lo volvemos a repetir Está bueno Pues a seguir pescando Este De todos modos Yo te recomiendo Que mejor te fueras Sí, verdad Ve que te laven bien Sí, que te esterilicen O si tiene aquí el señor Alcohol, algodón Y que le pongan Una gasita mejor Ya, mira Levanta tu mano Y te deja de salir Sangre Levanta la mano Levanta la mano para arriba Nada más agarra un pañuelo Por el metal te va a doler Sí, sí Más que ese es acero Siempre las heridas de acero Duelen más Más de qué Vas a salir en la tele Pero con una cara de sufrimiento Jajajajaja Voy a decirle Es cosa Amo, amoco Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajaja 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 Ahora le va con la mano así Va a decir que lleva un robalote Jajaja 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 Jajaja